¿Qué es la Navidad? Lo mejor por nuestro municipio. Además, aprovecho para agradecer a ustedes, amigos y amigas, paisanos y paisanas de este municipio, por este incondicional apoyo que me han brindado en mi proyecto político. Les reitero como siempre, no voy a defraudarlos y vamos a continuar trabajando fuertemente por el desarrollo, unidos con el liderazgo de las comunidades, en un mismo sentimiento de hacer lo mejor y sacar lo mejor de nosotros para que San Sebastián se siga transformando. Con la ayuda de Dios, con trabajo y el apoyo de ustedes, haremos el equipo de ALI para complementarnos y lograr cada uno de los objetivos propuestos. Junto a mi familia envío un saludo con el sincero deseo de que la dicha y el amor y la paz sobreabunde en nuestros corazones. Les deseo una feliz Navidad y un próspero año 2021.